Un nuevo tramo de la doble calzada de 4,5 kilómetros que incluye la construcción de un viaducto de casi medio kilómetro en la vía Buga Buenaventura será inaugurado esta semana por el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras y el director del Instituto Nacional de Vías sin Vías, Carlos Alberto García. Los 4,5 kilómetros de la nueva calzada se hallan a la altura del municipio de Dagua Valle, como parte del proyecto de la doble calzada entre Altos de Zaragoza y Cisneros, que tienen 20 kilómetros de longitud, 7 puentes, 7 viaductos. Las obras de ese trayecto entre Altos de Zaragoza y Cisneros cuestan 352 mil millones de pesos y son financiados 100% por el Estado. Los 4,5 kilómetros que serán entregados requieren una inversión de 86 mil 143 millones de pesos. La parte que será inaugurada por el Gobierno Nacional en esta semana se divide en tres tramos, con dos viaductos que construye el consorcio corredores prioritarios integrados por las firmas SACIR de Chile 51%, Construcciones Civiles SA 30% y SACIR 19%.